Temporada de pesca del delfín. Columna de Andrés Villota. La captura y posterior confesión de Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se produce unas semanas antes de la muy probable captura de Hunter Biden, el hijo del predilecto del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al que su hijo le dice de manera cariñosa en su correspondencia comercial de Big Guy. La razón de la captura de Nicolás Petro está relacionada con delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que las múltiples acusaciones que recaen sobre Hunter Biden van desde evadir impuestos hasta tráfico y abuso sexual de niños, pasando por la tenencia de armas de fuego mientras estado drogado, tráfico de drogas, lavado de activos, abuso de poder, corrupción y alta traición, aprovechando el cargo dominante de su papá dentro de la élite del partido demócrata. Esa relación de padres e hijos se podría definir como una simbiosis criminal, en los dos casos los hijos fueron instrumentalizados por sus padres para hacerles el mandado y pasar desapercibidos, de agache, en su actividad criminal para no dar visaje, como dicen en el bajo mundo que frecuentan, por lo visto los Biden y los Petro, los apellidos que dejaron de ser, los de familias prestantes de políticos y estadistas para que la historia los recuerde de manera deshonrosa, como apellidos de vulgares cleptócratas. Hunter y Nicolás, a su vez, usaron la posición dominante de sus padres para poder delinquir sin temor a la acción de la justicia, porque han visto a sus padres enriquecerse de manera desaforada, sin necesidad de trabajar o de producir un solo dólar en toda su vida económicamente activa, sin que alguien cuestione el origen de los recursos con los que han tenido una vida llena de lujos y de excesos. Aunque los Petro se vendieron como unos a Zetas que hacían ver a Lavad y a los monjes de una comunidad franciscana de la Edad Media como unos perfectos libertinos derrochadores, en la realidad los Petro han dilapidado a manos llenas el generario público colombiano, mansiones, viajes, masajistas y ropa de marcas exclusivas, con la colección de zapatos de Verónica Alcocer, que dejó de aparecer en público. La primera dama que emula la colección de Imelda Marcos, la esposa del sanguinario platócrata filipino Ferdinand Marc, elegida entre el salario mensal de 200 obreros colombianos que votaron por el cambio que ofrecía Gustavo Petro en lo que se gasta en un solo mes, Nicolás Petro. Coincidencialmente, Hunter Biden tenía un sueldo mensual asignado en la empresa ucraniana de gas Burisma, de 83 mil dólares, 345 millones de pesos colombianos aproximadamente. El mejor amigo de Hunter Biden, Devo Darcher, compañero en Yale, la sede de Skulls and Bonds, esa secta oscura por las que pasan los futuros dueños del mundo, le dijo a los investigadores de la cámara, que Hunter Biden incluyó al entonces vicepresidente Joe Biden en altavoz en más de 20 llamadas con socios comerciales para vender la marca Biden Inc. En 2014, Devo Darcher y Hunter Biden se unieron a la junta directiva de Burisma, una empresa de energía ucraniana que los dueños usaron ese nombramiento como una estrategia, porque Burisma estaba bajo investigación por serias irregularidades. Archer testificó que una de esas llamadas incluyó una cena en China con Jonathan Lee de Burseye Heartburst. Hunter Biden y Devo Darcher mantuvieron sus intereses en la empresa a través de una empresa fantasma llamada Roosevelt Semeca Tronco. Devo Darcher confirmó que Joe Biden asistió a una cena de negocios con Hunter Biden y socios comerciales en el Café Milano en Washington DC en 2014. Jelema Baturina, la multimillonaria exesposa del alcalde de Moscú, asistió a esa cena. Los investigadores revelaron que Pat Baturima transfirió 3.5 millones de dólares americanos a Rosemont Seneca Thornton el 14 de febrero de 2014. La lista de sanciones de la administración Biden por la crisis de Ucrania curiosamente excluyó al oligarca ruso Baturina. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, James Comer, dijo que la familia Biden podría estar involucrada en actos de chantaje y operar un negocio con ingresos derivados del lavado de activos, el mismo modus operandi de Nicolás Petro y sus dos mujeres. Comer reveló que el negocio familiar de los Biden hizo que seis bancos marcaran más de 170 operaciones, como sospechosas o inusuales que son pruebas de posibles actividades criminales, como lavado de activos y de enriquecimiento lícito. Nadie las investigaba porque los Biden son miembros del partido demócrata de los Clinton y de los Obama, que también los hacen intocables. El testimonio de Dave Von Archer confirma que Joe Biden mintió al pueblo estadounidense cuando dijo que no tenía conocimiento sobre los negocios de su hijo y que no estaba involucrado, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, en un comunicado. Existe una dinámica perversa en la que los miembros del partido demócrata responden a cada acusación contra Hunter Biden, con acusaciones artificiales y arbitrarias en contra del presidente Donald Trump. En abril de 2023 se publicó el escándalo por el manejo irregular de documentos clasificados hallados en el garaje de la casa familiar de Joe Biden desde cuando era el vicepresidente de los Estados Unidos. A la vez, un gran jurado de Florida acusó a la administración de Joe Biden de palestinitar el tráfico de niños refugiados. La respuesta de los demócratas al día siguiente fue que el procurador Alvin Bragg, un fanático miembro del partido de los Clinton, de los Obama y de los Biden, acusara a Trump por temas fiscales. En junio de 2023, el FBI reveló información sobre la red criminal de la familia Biden y la empresa Burisma, que les pagó a los Biden un suborno por 10 millones de dólares americanos. La respuesta de los demócratas fue al día siguiente acusar al presidente Donald Trump de no querer devolver unos documentos. Lo mismo pasó en julio de 2023 y los primeros días de agosto del 2023. Un proceder mafioso que pretende enviarle mensajes a los que extinguen justicia y piden que se conozca toda la verdad. La Casa Blanca ha evitado en todo momento pronunciarse al respecto del proceso que enfrenta el hijo del presidente y se ha limitado a apuntar que Hunter Biden es un ciudadano que tiene abierto una causa judicial que consideran como un asunto privado de Hunter Biden. Dicho de otra manera, le sacaron el cuerpo al pobre Hunter, lo ven a dejar hundir solo. Los medios de comunicación tradicionales que, aunque ya no tienen audiencia y nadie los tiene en cuenta, conservan su arrogancia porque se auto perciben como influyentes e importantes y por eso creen que si los periodistas de esos medios no informan sobre los graves delitos cometidos por el pal de delfines, no van a ocurrir en la realidad y van a tener consecuencias. Después de la confesión de su hijo Gustavo Petro, debe renunciar. Colombia no puede someterse a la desgracia nacional de otro presidente criminal como Ernesto Santer Pizano, atornillado en la silla presidencial a pesar de todas las pruebas y evidencias que lo tuvieron en capilla para ser extraditado, lo que hizo que Samper cargara una pastilla de cianudo para poder usarla en el momento de su captura. Existe un elemento estructural al interior de las dos naciones. En Colombia, la sociedad cree que el sistema es corrupto, los burocratas son brutos y por ende incompetentes que solo saben robar. Creen eso gracias a comunistas como Gustavo Petro que han sido la única narrativa que ha promovido durante medio siglo. Pero en Estados Unidos, por el contrario, todos creen en el sistema, que es infalible, que no se puede cuestionar porque lo consideran perfecto. Además, creen que son gobernados por unos iluminados que no tienen nada que ver, por ejemplo, con que le bajaran la calificación a los Estados Unidos a nivel de solo doble a más. La tasa libre de riesgo, el best man del mercado, ahora tiene riesgo. Los delfines Hunter y Nicolás van a echar a sus padres al agua porque sienten que los dejaron solos. Y aunque les enseñaron a robar, jamás les enseñaron a cómo reaccionar si los pillaban porque ellos también se sentían intocables porque al final, todos son de la misma estirpe. Música